¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Que se vayan las maletas! ¡Que se vayan las maletas! ¡Vamos! ¡Véngase! ¡Cuidado! ¿Cómo estás, Jera? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo reaccionas, Jera? Ahora que Gabriel Soto está en la zona de emergencias Se ha visto muy enfermo ¿Me hacen perder de vista a mis hijas? A ver... ¡Ahí vienen, Jera! ¡No me avienten, no me avienten! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Por eso! ¡Le echen la culpa a uno! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ya! ¡Jera! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a acomodarnos, ya! ¡Sí! ¡Acomodarse, por favor! ¡A ver! ¡Un poquito hacia atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me vienen la ventana, eh, compañero! ¡Me vienen la ventana! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se avienten! ¡No se avienten! ¡No se avienten! ¡Ya! 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 ¡Están a tu derecha! ¡Él está a tu derecha! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Obviamente te queremos preguntar por la salud de Gabriel! ¡Que no se avienten! y bueno, se irá en sus días asesinados en el mensaje de Calderón Terce, en esos aspectos de lo que se va a trabajar. Realmente le es un hombre muy fuerte. Ay, perdóname, perdóname. ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? Sí. Baja tú. Niñas se preocuparon. ¿Cómo lo tomaron? 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 ¿Qué piensas de que según dicen que hablan cosecita galliano? Claro. Respiremos en orden, chavo. Claro. No te olvides porque por eso nos estamos... Eh, pues seguramente ellas están pendientes de su papá. Saben que está bien. Me están pegando. Así que... Sí, también a mí me están pegando. Gracias de verdad a todos por su preocupación. Eh, pero bueno, él está... ¿Qué piensas de que se comenta que anda con Cecilia Galliano? ¿Cómo lo tomaron, Gerandín? Este tema no me concierne ni. Se juro que les tengo que les estoy comentando. Sí. Pues ustedes saben por la vocación y todo, pero... Y además por lo que obviamente es el papá de mis hijas. Pero él está bien. Gracias por eso. ¿Geraldín y por qué...? ¿Geraldín y por qué? ¿Geraldín qué piensas que tu mamá dijo que esto era publicidad para la...? No, no tengo nada que... ¿Geraldín crees que sea parte de una estrategia para levantar era... ¿Cómo es que eso si no lo han...? ¿Geraldín crees que sea parte de una estrategia para levantar a la obra...? ¿Gerald, tu mamá es segura que esto haya planteado una estrategia para la obra...? ¿Chicos ya? ¿Gerald, crees que es parte de una estrategia como se especula en redes? no te pregunté silencio cuando recibieron la noticia cuando recibieron la noticia como lo tomaron pues hablaron con él antes y siempre hay una gran comunicación con su papá aunque estén conmigo, todo el tiempo están al lado con ella, con él, ella tiene su celular claro, ella tiene su celular a hablar independientemente con él, ellas saben todo entonces... ¿Qué hago? No, bueno, no todo, hay cosas que obviamente tenemos que tomar decisiones como adultos ¿Te espantaste Geraldine? Chicos, te espantaste, de repente finalmente es el papá de tus hijas él siempre va a estar bien y por supuesto que yo le sé que siempre tenga salud así como a todo el mundo la salud es lo más importante... Geraldine, Geraldine... Cariño, cariño, te quiero preguntar ¿Qué opinas de Aventurera? ¿Qué opinas de la cancelación de la protagonista Aventurera? Muchas gracias, muchas gracias... Geraldine... Geraldine, ¿podrías solidarizarte tal vez como mujer? Con Cecilia, con Irina, incluso contigo por todo lo que está pasando, Geraldine... de verdad es que la gente no apoya a Irina porque destruyó tu matrimonio la gente dice que se sienta una pregunta más chicos, no tengo nada, absolutamente nada que opinar de temas que no tengan que ver conmigo les agradezco muchísimo les agradezco muchísimo el interés les contesto porque Gabriel es el papá de mis hijas y por supuesto que sé la preocupación del público y demás gracias por la preocupación y por el interés y todo está bien, va a estar muy bien son cosas de salud que nos pueden pasar a todos y de otros temas no tengo absolutamente nada que decir ningún tipo de comentario, se los agradezco mucho los quiero, gracias a todos y siempre gracias a todos gracias si, si, bueno, ya no bien, pues entonces ya después van mucho más ya saben que no me gusta cacar en el huevo hasta que esté eso lo agradezco muchísimo muchas gracias otra vez ¿dónde están mis hijas? ¿no entrarías a la casa ¿dónde están niñas? ahí está te las que decepcionadas chicos ya vamos a ya lo viviste muchas gracias gracias chicos adiós gracias chicos no, no, no no, no nada más ahí me están metiendo las guantes que no son míos no, no gracias gracias ay papá pongo la luz por lo menos que sí me dejo la luz ay qué guapa gracias 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 ¿crees que le pudo haber alcanzado? ay aquí no la va a tener ¿crees que le pudo haber alcanzado el karma a Gabriel? chicos están muy cañones pues es que muchas personas dicen que después de todo tu dolor y sufrimiento ahora está ahora está pagando con el karma gracias un comentario, gracias si no quieren a Irina porque destruye tu matrimonio gracias de verdad chicos nos dijo Olivia Collins que Gabriel trataba agresivamente a Irina ¿cuál es tu cámara? ¿cuál es tu cámara? ¿cuál? ¿esta? ¿allá? es que qué chiquita no puedo contar mucho tú sabes que el proyecto voy de villana, estoy muy contenta que vuelvo pues a lo mío después de un ratito de estar ¿qué hice? ¿con Alagrams? hace dos años digamos que no estuve haciendo ficción, estuve haciendo otro tipo de proyectos, así que vuelvo a lo mío, estoy muy contenta la verdad oye, ¿para cuándo ya hay fecha de arranca de grabación? pues ya, el próximo mes inicio el próximo mes ¿también te vuelvo a ver, Yera? pues espero a ti no te trató mal Gabriel porque hoy a Brinsky indicó que trataba mal a Irina que le daba mucho penar que Irina se enamorara de un hombre que le tratara mal muchas gracias chicos a ti no te trató mal Yera en tu experiencia personal ay, perdónenme chicos ya habíamos quedado ya me habían dado chance de ir vamos, ya, ya les agradezco ahí están las niñas los saludar hermanas gracias gracias te vemos gracias 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 gracias